Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, ¿les suena el nombre de Elías Josué Sánchez y el de Gilberto Sánchez? ¿Qué tal el de Wender Francisco Rivera o el de Leiting Chavarría? Quizás si les menciono el de Abraham Antonio o el de Orlando Aguirre ya se les haga más fácil. Más todavía si menciono nombres como Junior Gaitán, Taylor Lorío y Álvaro Conrado. Para ahora ya habrán adivinado qué tienen esos nombres en común. Y sí, acertaron. Son apenas algunos de los menores que han sido asesinados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018. Y remarco desde abril de 2018 porque este capítulo aún no está cerrado y porque ya antes las fuerzas del régimen habían asesinado a menores. Prueba de ello, los asesinatos de los hermanos Joja Isila Elizabeth y Franco Alexander Pérez Valle o la bebé Daira Juniette Blandón. Si ya es un despropósito de mentes enfermas e incompetentes mandar a matar gente solo por protestar y exigir sus derechos, es todavía más perverso e incomprensible matar niños. ¿Cuál podría ser la explicación para semejante atrocidad? Los reto a buscarla. ¿Qué intención perseguía el paramilitar que disparó la cabeza de Taylor Lorío, un bebé de apenas 14 meses? ¿Qué amenaza para el comandante y la compañera vio en esa inocente criatura? ¿Por qué el agente de policía que a sangre fría ejecutó de un balazo en el pecho a Junior Gaitán lo hizo? Si éste, además de ser un chavalo, estaba desarmado de rodillas e implorándole, rogándole que no lo matara, probablemente usted como yo no podamos encontrar una razón válida para estos crueles asesinatos. En esta caricatura quise aventurarme a buscar una explicación desde la mente de los carniceros, pero la verdad es que no existe ninguna, o por lo menos ninguna otra que la locura que ostentar el poder ha causado a Ortega y Murillo. Debemos como pueblo unirnos y detenerlos antes de que esta lista siga creciendo. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao.